¿Cómo se genera la paz en una ciudad? ¿Qué hace el gobierno y la sociedad para fomentar este anhelado derecho de convivencia sana, de justicia, de tranquilidad, tolerancia y respeto? Este 2 de octubre fue el Día Internacional de la No Violencia y es motivo doble de conmemoración para los mexicanos debido a la masacre de Tatelolco en el 68. Por tal motivo, un grupo de ciudadanos se organizó para conformar comités de movimientos de paz en Cancún, Tulum, Felipe Carrillo Puerto y Chetumal. La coordinadora del movimiento, Guadalupe Benavides, indicó que esta semana entregarán su plan de paz en las oficinas de la representación del gobierno federal, del gobierno del estado, municipal y de la Comisión de Derechos Humanos. Empezamos a buscar el tema de la paz con mayor intensidad y preocupados con mayor fuerza porque se deshacían los grupos, porque no es fácil unir, porque no es fácil convocar. Hemos experimentado que es muy fácil experimentar a las borracheras, a los plecos, a todo el mundo convocó a todo el mundo, parece contra el ruso, que estaba agrediendo a los latinenses, a los mexicanos y sin el piso, esa convocatoria y todo el mundo estuvo en el umbral de la casa de este señor dispuesto a lincharlo. No lo lincharon, pero esa era la intención. Pero si convocamos a través de las redes a hacer un trabajo de protección civil, viene un huracán y detectamos grupos de gente vulnerable, señoras, ancianas, discapacitados, madres solteras que tienen hijos discapacitados y que están trabajando y no tienen forma. Por su parte, Carla Merino, otra integrante del movimiento, explicó cómo se puede ir construyendo la paz en uno mismo para fomentarla entre la sociedad. Pero la paz no solo tiene que ver con la guerra, la violencia familiar, la violencia en la calle por disputas y controversias vecinales o bien la violencia del crimen organizado. La paz es un tema de seguridad pública, de prevención del delito y de la impartición de justicia. La paz tiene que ver también con un estado mental y espiritual, de armonía interna y con la capacidad de sostener relaciones armónicas entre los seres humanos. Herminia Salinas subrayó la importancia de combatir la violencia para alcanzar la paz y la felicidad. La paz es un estado dinámico que implica una forma de ser, estar, sentir, pensar y actuar como individuos y como colectivo en la búsqueda de la satisfacción plena de la felicidad. Asimismo, dieron a conocer que a partir del 1 de noviembre de este año van a iniciar las campañas sobre violencia de género, sus causas y las propuestas para combatirlas. Yo soy Toni Salmerón para Cancún Channel. Gracias. 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 Gracias.